Hola, te doy la bienvenida. Para los que se están sintonizando la primera vez con nosotros, me presento. Soy Moni Moret, profesora certificada por este maravilloso Instituto Internacional de Meditación y Yoga, que es Ananda Español, como profesora de meditación. Vivo en la Ciudad de México. Y el día de hoy voy a compartir contigo el pranayama nadisodhana. Para dar inicio a esta práctica, es importante para mí que conozcas desde el mudra que vamos a utilizar y la forma en la cual vamos a, o se practica mejor dicho, este pranayama. Vishnu mudra es el mudra que vamos a utilizar. ¿Y cómo se colocan nuestras manos? Toma tu mano, baja el dedo medio y el índice. Perdón. Estoy al revés y quiero ver la pantalla. De esta manera. Ya tienes tu Vishnu mudra. Voltealo. Estoy viendo la pantalla y me confundo de dedos. Bueno, ya está nuestro Vishnu mudra. Tenemos estos dos deditos hacia arriba, bajamos estos dos y tenemos nuestro pulgar libre. ¿Sale? Vamos a colocar nuestro pulgar tapando la fosa derecha. Esto nos va a permitir inhalar por la fosa que está abierta, que es la izquierda, y lo vamos a hacer en seis tiempos. Vamos a detener el aire seis tiempos, tapando las dos fosas. Cuando pasan esos seis tiempos, vamos a destapar la nariz de fosa derecha. Nuestro pulgar derecho se separa y por ahí exhalamos esos seis tiempos. Cuando estamos ahí, volvemos a inhalar seis tiempos, detenemos seis, abrimos la izquierda y exhalamos. Y volvemos a empezar. Y así va a ser la secuencia de nuestra respiración con este Pranayama, que es respiración alterna. Ahora, algo muy importante, ¿qué beneficio te da este Pranayama? Equilibrio y calma. Es lo que vamos a practicar. ¿Sale? Entonces, repasando rápido. Utilizamos el Vishnu mudra, el cual se coloca de esta manera. Y es como lo vamos a trabajar. Vamos a iniciar. Estás sentado en una posición cómoda, con tu espalda erguida, hombros ligeramente hacia atrás, barbilla paralela al piso. Lleva tus palmas con las manos hacia el cielo, descansando sobre tus muslos, cerca de tu torso. Tu mirada elevada con ojos cerrados, como si estuvieras viendo la cima de una montaña. Tómate un momento para sentir tu cuerpo, sentir tu mirada elevada, sentir tu respiración, sentir como el aire entra a tu cuerpo y tu abdomen se expande, sentir como el aire sale y tu abdomen se contrae, y vamos a iniciar con la doble inhalación, tensión del cuerpo y exhalación. Lo vamos a repetir tres veces. Iniciamos. Inhala. Tensa tu cuerpo desde los dedos hacia tu rostro, siéntelo y exhala. Siente tu cuerpo como comienza a relajarse. Una vez más. Doble inhalación. Tensa desde los dedos hacia tu rostro, como si una ola te cubriera, siéntelo vibrar y exhala. Una última vez. Doble inhalación. Tensa. Y exhala. Permítate sentir tu cuerpo relajándose. Permítate sentir como tus pies, piernas, piernas, se relajan. Cadera, torso, espalda baja, media alta, pecho, se relaja. Tus hombros, brazos, codos, antebrazos, manos, se relajan. Tu cuello se relaja. Todo tu rostro. Todo tu rostro, entre cejo, ojos, mejillas, mandíbula, tu cabeza, están ya relajadas. Inhala profundo. Siente ese cuerpo relajado. Exhala. Exhala. Y continúa sintiendo tu respiración. Tu mirada continúa elevada con tus ojos cerrados. Y vamos a iniciar con nuestro pranayama. Nadisodhana. Colocas tus manos, ya sabes cómo, Vishnu Mudra, el pulgar se queda libre, los siguientes dos dedos bajan hacia la palma de tu mano, y quedan los otros dos deditos hacia arriba. Confía en ti, lo puedes hacer. Vas a tapar tu nariz, derecha, en la fosa derecha, y vas a inhalar por la izquierda en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Detienes el aire tapando ambas fosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Destapas fosa derecha y exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelve a inhalar así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tapa ambas fosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Destapa izquierda. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En esa misma inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Tapa ambas fosas. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Destapa derecha. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Tapa ambas fosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Destapa izquierda. Exhala. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vuelve a inhalar ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Tapa ambas fosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Exhala por la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya lo tienes. Vuelve a inhalar. Tapa ambas fosas. Destapa izquierda. Exhala. Vuelve a inhalar. Tapas ambas fosas. Destapa derecha. Una vez más por tu cuenta. Baja tus brazos. Inhala profundo. Y al exhalar suelta todo control a tu respiración. Continúa respirando de forma natural. Siente como el aire entra a tus pulmones. Los llena de aire. Expande tu abdomen. Siente como al exhalar tu abdomen se contrae y tus pulmones quedan sin aire. Continúa respirando de esta forma diafragmática. De forma libre. Todo el control a tu respiración ya se fue. Disfruta tu proceso de respiración. Recuerda tu mirada continuo elevada con tus ojos cerrados. Disfruta este momento contigo. Con tu respiración. Disfruta los beneficios que este pranayama ha traído a este momento. Continúa así sintiendo. Siendo un testigo de tu respiración. Disfrutando de este silencio. Disfruta. 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 Toma conciencia de tu frente, tu cabeza, tu rostro, siente tu cuello, hombros, brazos, manos, siente tu torso, comienza a sentir tu pecho todo tranquilo, siente tu espalda alta, media, baja, siente tu abdomen, siente tu respiración, siente tu cadera, tus piernas, rodillas, pantorrillas, tobillos, siente tus pies. Toma una inhalación profunda, siente tu respiración, con toda la conciencia y la presencia de este momento, mueve los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, lleva tus manos en un mudra de oración, colócala cerca a tu corazón y vamos a enviar a todo el planeta, a todos los seres vivos, a todos los seres sintientes, esta calma con la cual trabajamos el día de hoy, en equilibrio, en calma y también amor. Frota tus manos, entra en contacto con esta energía, lleva tus manos hacia el frente, con tus palmas hacia el frente y envía bendiciones en amor, en calma a todo el planeta. Om 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 Regresa tus manos en este mudra de oración, Amén Agradecete este momento de estar contigo, tu capacidad de enviar bendiciones al mundo. Om Paz Amén Regresa tus manos a tus muslos, cuando estés lista, cuando estés listo, abre tus ojos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal este pranayama? ¿Pudieron realizar bien al colocar su mudra, Vishnu mudra? Amén Vamos a repasarlo por última vez. Nuestra mano, dejamos el pulgar libre, bajamos los dos dedos que siguen, y aunque a lo mejor se te mueve el dedo no pasa nada, trata de colocarlo cerca de la palma. y ya tienes tu Vishnumodra. Cualquier duda, comentario, sugerencia, por favor, háznoslo saber. Para Nanda Española es muy importante estar contigo, poderte dar recursos, tanto gratuitos, que hay material que les vamos a dejar un enlace, como también talleres, cursos, para poder estar contigo y acompañarte en este hermoso camino espiritual. Me despido desde la Ciudad de México. Un honor haber compartido contigo este espacio. Me despido. Y gracias.